Música Me entime después de pagar la cuenta Con frecuencia suelo defraudar Y antes que se exprima en epitafio Este viaje cantado naufragio Voy a confesar anestesiado Que me encanta ir a ningún lado con vos Música El final prendió cuando me dijiste Cántame algo triste y desnudame Antes que el mal ve se nos derrame Entre mi virtud y tu corpiño Me besaste y me dijiste niño Voy a disfrutar este problema con vos Música 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 Me besaste y me dijiste niño Voy a disfrutar este problema con vos Música Ahí va Bien, bien Se escucha bien, ¿no? Bueno, bienvenidos al Tiny Palta Podemos decir Tiny Palta de Hacha de Papel Espero que lo disfruten mucho Vamos Tenemos un tremendo músico invitado No, invitado no Una Hacha más ya no Que ningún invitado Una Hacha más No es sexto Hacha es Esta canción se llama Brote Música Vas mojada a los cardales a definir tu desvirie, descalzas tu fe de mimbre A fiebra primavera la que te llevo al verdugo, temblabas como acordeo Se te dio vuelta, la ataba alma violada, sudor de patrón Que gran jornada, que mal que hiciste, que el destino te trajo un valor Y se parió solo como otro hacho, y lleva tu sangre, tus ojos, tu exilio Y duro te odio, y todo, 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 todo Y se parió solo como otro hacho, y lleva tu sangre, tus ojos, tu exilio Y duro te odio, y todo, 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 todo Llévame río, que no quiero anclar acá, solita, cerca, el estero libera Si tengo que esconderme de esta historia sucia, odiar pa' ronar No te da las manos de tambor que no se te cruce un choque Yo se te ve baconeando Chacarita de las papas santa de los afibrados un genita de almidón glase se teñió la madrugada masacrada luna que no quiere ver el que ayer lo mata ayer lo pide y juraste que ibas a volver y se parió solo como un po' trobacho y lleva tu sangre tu so vos tu asilio tu brote de odio y todo 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 tu dolor y se parió solo como un po' trobacho y lleva tu sangre tu so vos tu asilio tu brote de odio y todo todo tu dolor Llévame, río, que no quiero anclar acá Solita, cerca del estreno, me irá Si tengo que esconderme de esta historia sucia Voy al pajolar Abriles asfixiado me encuentran Supliéndote en esto de las armas Calidad de combate no me falta Si la afrenta en cuestión es darte mi alma Ninguna trinchera comprensiva Ninguno de los muertos de mi karma Ninguna aluvión de sinsabores Nada me detendrá en esta batalla Pero claro, si amargo fue el bocado De todos los fuegos del pasado Seré sudor y sangre de soldado Seré sudor y sangre Seré pena de esas que despenen Seré pólvora en tu fusil amaestrado Seré sudor y sangre de soldado Seré sudor y sangre Seré sudor y sangre de soldado Seré sudor y sangre de soldado Seré un poco más grave Seré conmigo Seré kinyigas Muchas gracias. Así entreverada entre los pies de la almohada que compraste de rebaja y hoy oficia de mortaja a unas leguas de la tregua que nuevamente rompimos en la fiesta de absolvernos y volvernos al olvido. Un día en la semana vos llorando, yo en la puerta de tu cama malherido. La campera es la trinchera de otra batalla de excesos estrenando un nuevo hastío que emparchaste con dos besos y un subite que hace frío y ahí está la soledad y ahí está la soledad la soledad y ahí está Mezcla descarnada, mezcla insolita, viscosa cuando vi Juan de esa almohada es la historia de las cosas que pudieran haber sido cuando en zona de tormenta yo tenía en cámara lenta regalándote a un amigo surta hasta la luna rebotando en el cardumen de campeones pura espuma la soledad bailarina, barriletes y un pasaje hasta la meca de las princesas sin jeque que te ablandan el delirio que te estiran el martirio y ahí está la soledad 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 y ahí está son las horas que se quedan son las horas que se quedan Son las horas que se quedan, son las horas que se quedan, son las horas que se quedan y ahí está la soledad. Y ahí está la soledad, y ahí está la soledad, y ahí está la soledad. La soledad. La soledad. Regresemos un mejor final, regresemos al mejor ritual, perderemos queriendo que nos salga bien. Recordemos, pidiendo estallar, estallemos, mintiendo, salpar, lloraremos queriendo que nos salga bien. Venga, suelta alegrías pequeñas cuando estás así, que la medida te enseñe lo que hay por venir. Por favor, gritad así, vivir el juego, podemos existir. Oh, 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 oh Volveremos, sabiendo jugar arderemos Antes de quemar volaremos, ganiendo que nos salga bien Ya se hacemos, antes de pasar volaremos A desorbitar reiremos, queriendo que nos salga bien Venga, suelta alegrías pequeñas cuando estás así Que la medida te enseñe lo que hay por venir Por favor, grítalo así, vivirá el juego, juguemos a existir Todo lo que yo te quiero, te lo doy de nuevo firme como un tonero A los que no me atrevo, a todos los que me seducen La vida me alucinan las prioridades Mi mundo se reduce, a todos los que me lastima La vida me arrima, a todos los que tengo encima Pa' mi mochila vamos arriba La morena, la luna llena, bailando la noche entera Suelta alegrías pequeñas cuando estás así Que la medida te enseñe lo que hay por venir Por favor, grítalo así Vivir el juego, juguemos a existir Suelta alegrías pequeñas cuando estás así Que la medida te enseñe lo que hay por venir Por favor, grítalo así Vivir el juego, juguemos a existir La, 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 y la, 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 Una más Y se fue